La delegación del club internacional viaja este domingo por la mañana a la ciudad de Lima para disputar la etapa nacional del campeonato de fútbol femenino y buscar la corona máxima en su cuarta participación consecutiva en estas instancias del torneo. Sí, el día domingo estamos partiendo ya a lo que va a ser este campeonato nacional y esperando llegar de la mejor manera. Hoy ya estamos finalizando los entrenamientos con un partido de práctica y mañana ya vamos a ver un poco más de lo táctico y conversar más con el grupo para integrarlas más y quedar lo último de esa preparación que hemos tenido para este nacional. El club internacional disputa el trofeo contra la Universidad Nacional de Piura, Club Universitario de Deportes de Lima, Colegio Nacional Inca Huiracuche de Huánuco, Fútbol Club Retamoso de Apurímac y Sport Unión Mercedes de Cucho, faltando definir a los representantes de las llaves de Ancash contra San Martín y Ucayali versus Loreto. Por ahí siempre las chicas de Iquitos, Ucayali, Ucalpa son muy buenas, presentan buenos cuadros. Este año tenemos conocimiento que la Universidad de Piura también está integrándose por primera vez y no creo que vayan con menos. Y todos, todos en realidad hemos estado revisando el Facebook y siguiendo a los equipos y por ejemplo hemos visto que Ayacucho, el presidente de su liga, ha recomendado que el equipo vaya con el mejor once titular, por así decirlo, al equipo que está representando LAS y ha hecho una invocación a que no solamente sea el equipo que ha campeonado el que vaya, sino que se busque jugadoras de toda la región. Entonces vemos que se están armando potencialmente todos los equipos. Las rifleras cuentan con un equipo mixto de juventud y experiencia. El objetivo en Lima será lograr el campeonato y clasificar a la Copa Libertadores. Hay que mencionar que el sistema de juego para este año variado se hará un sorteo para conformar dos series de cuatro equipos cada una. Sí, sí, el objetivo lo tenemos clarísimo. Queremos llegar y de todas maneras se han preparado las chicas, nos hemos preparado todas y estamos mentalizadas en que podemos lograr este año conseguir esa copa y por qué no estar representando a Perú en la Copa Libertadores.